Hola a todos, en esta ocasión te traemos una recopilación de videos sobre las actividades que se dieron en el taller Intranet Comunitaria con los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 158 Miguel Hidalgo y Costilla de la Comunidad de Santo Domingo Sanatepec en Oaxaca, México, asesorados por el grupo Intranet Comunitaria UAMI. Hola, muy buenas tardes profesor. El día de hoy estamos aquí con nuestro equipo y vamos a presentar nuestra red LAN. A continuación vamos a presentar el proceso para conectarnos. Nosotros creamos nuestra red LAN básicamente en la necesidad de transferir archivos gracias a este router, ya que este está flasheado y está libre de cualquier sistema operativo con OpenWRT. Como siguiente paso tenemos de eso de la red. Primero entramos donde dice red, después le damos en clic derecho y le damos en propiedades. Después nos damos donde dice cambiar configuración de uso compartido avanzado y como ve está activado. Y después nos damos en elegir opciones de transmisión por secuencias de multimedia. Y como ve ya estamos en red local. Le damos en aceptar y eso sería todo. Como siguiente paso pues es crear el grupo de trabajo. Para poder hacer eso posible tenemos que entrar a este equipo, dar clic derecho, entrar a las propiedades. Entramos donde dice dominio, grupo de trabajo. Pues ya procedemos a armar el grupo de trabajo. Podemos cambiar el nombre y pues ya, así quedó armado. Ahora que ya se reinició y ya se hizo el grupo de trabajo, vamos a ver si los equipos están conectados. Clic en archivos, después en red. Y cargamos, como ven aparecen los tres equipos y ya está formada la red blank. Ya para finalizar nos vamos a documentos. Seleccionamos el archivo. Esperamos a que cargue. Nos vamos a propiedades. Nos vamos a seguridad. Opciones avanzadas. Permisos. Eberión. Control total. Aceptar. Aceptar. Y listo. Ya queda hecha nuestra red blank. Bueno, aquí el primer paso que vamos a hacer es conectarnos a la red wifi. Ya que está conectado, entramos al símbolo del sistema para obtener la dirección IP. Se copia la dirección IP para digitarlo en el buscador y que nos arroje a la configuración del router. Bueno, ahí ya se puso en el buscador, nos mandó a la configuración y nos está pidiendo la contraseña del router. De ahí que ya entró, nos vamos a la tercera opción y le damos en la segunda opción. Se le da siguiente. Se le da aceptar. Ahí está cargando. Bueno, después de haber creado el grupo de trabajo y haberla conectado a las tres computadoras a la red que se creó, ahí aparecen los tres dispositivos que se conectaron al grupo de trabajo y a la red que se creó. Y eso sería todo. Gracias. Creación de una intranet presentado por los alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 158 de la Especialidad de Técnico en Soporte y Mantenimiento Grupo B. En este video les explicaremos cómo se crea una red LAN paso a paso. Una red LAN es más conocida como una red de área local. Es una red de computadora. Esta permite la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes dispositivos de corto alcance, por ejemplo, una casa o un departamento. Una dirección IP significa protocolo de internet y es una dirección única que identifica un dispositivo de internet o de red. Se necesita un conocimiento básico y fundamental de TCP y IP. Para cambiar el nombre del equipo, primero le damos clic derecho en el ícono de Windows. Nos vamos donde dice Sistema. Después le damos en Información de Sistema. Le damos clic en Cambiar Configuración. Le damos clic en Cambiar. Y en nombre del equipo ponemos el nombre de, en este caso, de mi compañera Selena. Y en Grupo de Trabajo le ponemos Internet. Le damos a aceptar y reiniciamos el equipo. Para configurar las direcciones IP de las computadoras, tenemos que irnos al ícono de Internet y dar clic derecho. Después, abrir Configuración de Red e Internet. Nos vamos a cambiar opciones del adaptador. Seleccionamos la red Wi-Fi con un clic derecho. Nos vamos a Propiedades. Seleccionamos el protocolo de IPv4. Le damos Propiedades. Le damos a usar la siguiente dirección. La dirección que le vamos a poner es 192.168.1. Y la última siempre debe de cambiar. Y en esta ocasión le vamos a poner... Le damos la tecla Taburador para que aparezca la máscara de su web. Y le damos a aceptar. A continuación, le vamos a activar los permisos. Para eso, nos vamos al ícono de Internet. Le damos clic derecho. Y seleccionamos Abrir Configuración de Red e Internet. Seleccionamos Centro de Redes y Recursos Compartidos. Y aquí seleccionamos Cambiar Configuración de Uso Compartido Avanzado. Nos aparecen todos los permisos y activamos todos. El único permiso que vamos a desactivar... ...es desactivar el uso compartido con protección por contraseña. Y guardamos cambios. Y listo. Nos vamos al explorador de archivos. Luego a Red. Y de ahí podemos visualizar los dispositivos conectados a la red. Para compartir archivos, te metes a la carpeta de acá. Te metes a Documentos. Que sería en este caso acá. Y le das clic derecho. Seleccionas. Y pones... Dar acceso a... Después le van a dar a Usuarios Específicos. Le van a seleccionar la opción de Everyone. Le das Compartir. Y listo. En el video que han presentado nuestros compañeros se ha elaborado una red de trabajo en donde no se necesita internet para conectar. Esto es un proyecto que se está llevando a cabo para que una comunidad sin acceso a internet tenga una mejor facilidad para compartir información como pueden ser imágenes, documentos, videos, etc. Le vamos a enseñar en cómo vamos a entrar a nuestro router. Lo primero que hicimos, abrimos nuestro navegador de Google Chrome. Y vamos a poner la dirección IP que corresponde a nuestro router. Es 192.268.0.254 como se mira acá. Ya nos abre la página del TP-Link donde pide el nombre y el password. Y en esta parte vamos a poner el nombre que como nosotros viene como admin. Y la contraseña viene siendo la misma. Y aquí vamos a seleccionar la región. Y aquí seleccionamos donde dice México. Y el lenguaje vamos a seleccionarlo y viene aquí español. Y le damos aquí y le damos aquí en la opción que nos dice Login. Y como nombre de no usario le vamos a poner como soporte B para que sea más sencillo. Bueno, aquí vamos a poner la contraseña que elegimos nosotros. Sí, profe, que son todas nuestras iniciales. Y aquí confirmamos la contraseña. Y le damos finalizar. Ya. Y aquí es lo que es para poder configurar nuestro router. Que nos da configuración rápida, estado, red inalámbrico, administración y sistema. Este video se trata sobre la instalación del OpenWRT. Que bueno, para eso algunos pasos. El primero es ingresar al sitio web oficial de OpenWRT. Después buscamos la lista de modelos de dispositivos. Debemos de buscar el modelo del router. En nuestro caso es un router TP-Link modelo CPE-220 versión 3. Bueno, una vez identificado el dispositivo en la lista. Dar clic en el apartado donde dice bit edit. Bueno, de aquí nos manda a directo a la instalación. Se requiere descargar dos archivos. Uno de instalación y el otro de actualización. Para descargar los archivos se debe seleccionar. FITWARE OPEN WRT INSTAL URL. Que como podemos observar ahí. Pues le damos clic y ya nos manda a descargar. Para realizar la instalación del FITWARE. Si se está trabajando con una laptop. Es necesario deshabilitar la tarjeta de red. Debemos de entrar a panel de control. Y de ahí accedemos al apartado de redes e internet. Enseguida dar clic en el centro de redes y recursos compartidos. Y por último deshabilitamos el adaptador de red Wi-Fi. Damos clic derecho en el mouse. Y le damos en desactivar. Nuestro navegador como el siguiente paso. Y pondremos la dirección IP de nuestro router. Que es 192.168.1.1 Y ahí vemos que nos aparece en la pantalla esto. Que nos dice el nombre de nuestro router y la contraseña. Escribiremos la contraseña. Y después nos mostrará el menú de nuestro router. Ya estando aquí nos aparece un menú. Y vamos a entrar donde nos da la opción de sistema. De ahí nos vamos a la opción donde dice sistema. Y en la penúltima opción donde dice Wacup Flash Firmware. Le damos clic. De ahí nos vamos a la última opción. Que dice flashear una nueva... O firmware. Y le damos en Flash Firmware. Le damos acá en donde dice Browse o Cargar. Le damos clic. Y seleccionamos este archivo que es la actualización. Y le damos en Abrir. Y le damos aquí. Pero como este de nuestro caso. Pues ya tenemos instalado el OpenWRT en nuestro roteador. Entonces pues ya no es necesario. Y pues esto ha sido todo. Conforme a cómo instalar el OpenWRT en nuestro router. TEPELINK CP220 de versión 3. Para poder realizar la red mesh. Primero hicimos dos redes LAN. En la primera utilizamos este roteador TEPELINK modelo TLW801N. Versión 6.0 que tiene un alcance local. En el cual conectamos seis computadoras. Routers tengan diferentes IP. Pero que pertenezcan al mismo rango. A continuación les mostraremos la capacidad de alcance. Que genera campos dispositivos. Conectados entre sí. Creando una pequeña red mesh. Ahorita nosotros estamos alejados aproximadamente a unos 30 metros. De donde se localiza la pequeña red mesh. En las redes disponibles. Nos aparece la OpenWRT y soporte. Ambas son las mismas redes. Pero aparecen con diferente nombre. Porque son diferentes dispositivos. Cabe mencionar que nosotras dos. Estamos conectadas. A la OpenWRT. Y nosotros estamos conectadas a la de soporte. Cabe mencionar que para ingresar a ambas redes. Se utiliza la misma contraseña. Ya después de haber realizado los siguientes pasos. De la configuración de los Routers. El siguiente paso es conectarnos a la red. Y aquí en este paso. Ya nos conectamos a la red. Y esta nos va a permitir. Estar conectado a mayor distancia. Muchas gracias por ver el video. Recuerda que para obtener más información. Puedes visitar nuestros diferentes sitios web. Y redes sociales. Si te gustaría que impartiéramos un taller en tu comunidad. No dudes en contactarnos. Gracias. 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 Gracias.